All together Un saludo a todos los sovietistas que lleguéis hoy a este Liga 1, 2, 3 Review Semana de derbi, se juega en el Molinón Sporting Oviedo La clasificación está muy, muy loca Como mi polla en tu boca Así que... vamos con el vídeo ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElObi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Como yo os comenté, Liga 1, 2, 3 Review, serie semanal de la Liga 1, 2, 3 Analizamos los marcadores del fin de semana pasado La clasificación y echamos un ojo a los próximos partidos del fin De donde yo diré más o menos lo que me interesa O lo que yo creo que sucederá Vosotros en la caja de comentarios podéis reventarlo Dejadme vuestros pronósticos, vuestras opiniones Por qué perdió cierto equipo la semana pasada Por qué creéis que ganará, pues yo que sé, por ejemplo El Sporting Oviedo este fin de semana Digo un ejemplo, por decir algo, ¿sabes lo que te digo? Vale, nos entendemos, ¿no? Además, como ya sabéis, iré al derbi el domingo Así que si quieres que haga un vlog Grabando por fuera del estadio, por dentro Un poquitín lo que viene siendo el ambiente y demás En el derbi de Asturias Déjame un pulgar arriba y no olvides suscribirte Si veo que se suscribe mucha gente y que apoyéis mucho este vídeo Pues el domingo grabaré Grabaré por allí con la gente Lo que surja, ¿vale? Vamos viendo Y luego, pues oye, lo mismo nos sale Un vídeo como los del Tartiere Que no fueron lo que vienen siendo demasiado agradables Al menos para mí, para el público pitufil Pues entiendo que sí Y si no, pues, oye, lo mismo nos sale un vidiaso en HD 4K Total, que sirve mucho apoyo Grabamos vlog y lo tenéis el lunes porque el partido es a las 9 menos cuarto No me enrollo más, vamos a revisar los marcadores del fin de semana Pues venga, vamos rápidamente del tirón Ya sabéis, muy rápido analizando Empezamos, Albacete-Extremadura Victoria del Albacete 1-0 Además el de Extremadura se quedó con 10 jugadores Cádiz 1-1, Lugo 1 Empate Un partido que a priori no me esperaba que Lugo fuese capaz de empatar Además acabó con 10 jugadores Ya que de esta manera el Cádiz, pues, digamos que pierde un poco la chance de seguir en playoff Pero bueno, siguen ahí enchufados, ¿eh? Zaragoza 1-0 El Che 0 El Zaragoza vuelve a ganar un partido Ya, vamos, hacía bastante que no decía esto aquí en un vlog Me alegro por el Zaragoza, ¿vale? Ya sabéis que hay mucha gente en Zaragoza aquí Que es un equipo que me cae bien, así que me alegro por el Zaragoza, joder Alcorcón 1-1 Tenerife 1-1 Real Oviedo 2-0 Nastic 0 Bueno, el Oviedo sigue ahí enchufado arriba Y el Nastic, pues, en descenso, ¿vale? Córdoba 1-1 Sporting de Gijón 2 Ya sabéis que si queréis más información tenéis el post-partido Lo subí según acabo el partido ¡Pum! Lo tenéis ahí en el canal O sea que si queréis ir a verlo Pues echéis un ojo por el canal y lo veis, ¿vale? Osasuna 3 Rayo Majadón da 0 Un resultado bastante esperado Almería 0 Granada 0 Este sí que no me esperaba yo aquí un empate Pero bueno, está bastante bien Aquí el partido que no se jugó Pero que ya sabéis que nos lo pone para recordarlo Y tenemos en consideración que el Deportivo este fin de descansó 0-1 contra el Reus Ya sabéis cómo va la movida 3 puntos de Free para el Depor Las Palmas 1 Mallorca 2 Victoria a domicilio del Mallorca Que se engancha en playoff Pero bueno, eso lo miramos ahora en la clasificación Y para cerrar Nuancia 1 Málaga 1 Otro empate Vale, no me lo esperaba No me lo esperaba Pero bueno Con un poquitín más dulce los playoff Vamos a repasar rapidísimamente La clasificación de la Liga 1-2-3 Ya sabéis Reus último No cuenta Seguimos poniéndolo Pero no cuenta Córdoba 22 Nastic 24 Extremadura 27 Los tres en descenso Tenemos aquí el pequeño salto de 5 puntos Dos partidos más o menos Al Lugo que tiene 32 puntos Con 33 nos encontramos a Rayo Majadahonda y a Tenerife 34 puntos el Zaragoza Que por fin volvió a ganar un partido como ya comenté Tenemos luego a dos puntos por encima Elche y Numancia con 36 Nos encontramos también a Las Palmas ya en un salto también de 5 puntos Aquí hay otro salto bastante tocho Con 41 puntos a Las Palmas Con 42 al Sporting de Gijón Con 43 tenemos al Alcorcón Aquí veis que van a un puntito más o menos de distancia Luego encontramos también a la Almería con 44 Y un salto de un partido aquí al Oviedo con 47 Ya sabéis que los saltos los digo cuando hay entre dos que están seguidos Un partido, 3 puntos Por encima justo del Oviedo tenemos al Cádiz con 48 Empatado con el Mallorca que estaría dentro de Playoff ahora mismo virtualmente También con 48 evidentemente Salto de 3 puntos al Málaga que tiene 51 Deportivo de la Coruña con 52 Albacete con 53 estaría el tercero Y tenemos a los dos que subirían directamente Tenemos a Granada con 57 Y 3 puntos por encima Osasuna liderando la Liga 1-2-3 de una manera bestial O sea van a fuego Ya veis que el salto del tercero al segundo es de 4 puntos Mínimo 2 partidos Pero es que Osasuna tiene un salto de 7 puntos hasta el Albacete Lo que ya sería mínimo 3 partidos ¿De acuerdo? 3 partidos que Osasuna mamase Y que Albacete ganase O sea bastante tocho como va Osasuna Vamos con los partidos de este fin de semana Mis pronósticos y vosotros en la caja de comentarios pues también podéis opinar Vale señores arrancamos Deportivo de la Coruña Almería Deportivo de la Coruña Cuarto Almería Noveno A ver Deportivo de la Coruña Riazor No sé cuánto hace que no gana en Riazor el Deportivo de la Coruña Si me permitís esa duda ¿Vale? Seguro que Corzo o alguno de los del Depor que anda por aquí habitualmente Lo podrá poner en comentarios Pero yo creo que O sea No ganan en casa ya No entiendo nada ¿Vale? Ganan fuera En casa empatan o pierden A ver Están dejando pasar muchísimos puntos Los puestos de ascenso directo ahora mismo lo tienen a 5 puntos O sea que yo creo que deberían de ganar en casa Cierto es que Almería Nosotros lo ganamos Pero venían una racha muy tocha ¿Vale? De hecho este fin de semana volvieron a empatar Y de ganar se pondrían con 47 Lo cual reduciría bastante la distancia respecto al playoff Va a ser un partido yo creo que muy igualado Pero a ver El Deportivo de la Coruña bajo mi punto de vista Debería ganar Tenerife Osasuna Aquí lo tengo bastante claro chicos Perdonadme la gente de Tenerife Pero es que Osasuna está en modo aficionadora O sea Sí que juega afuera Todo lo que queráis Pero es que Osasuna va a fuego Va con un Rubén García que está enchufadísimo Está haciendo un temporadón brutal Van motivaos Saben que tienen ahí muy 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 cerca el objetivo Muy cerca ¿Vale? Partamos del muy cerca Pero lo tienen ahí a tiro de piedra Lo están haciendo genial Llevan una racha espectacular Vale que juegan contra el Tenerife Que bueno lleva 4 partidos sin perder Pero a ver Sinceramente yo creo que ganarán Osasuna Elche Alcorcón Partido bastante interesante Tenemos al Alcorcón décimo Y tenemos al Elche décimo cuarto Distancia entre ellos exactamente de 7 puntos Si no me equivoco Elche está en mitad de tabla Tranquilamente ¿Vale? Yo creo que el objetivo permanencia Lo tienen muy muy cerca Muy asequible Y Alcorcón pues ya sabéis Como iba el Alcorcón Iba fueguísimo Se desinfló de la hostia No sé cuando volverá a recuperarse Sinceramente No sé cuando se volverá a recuperar Voy a decir un empate ¿Vale? Voy a decir un empate Mitad de tabla Empate Del Chelsea Lugo Albacete Lo mismo Albacete Lleva ahí unos partidinos Que si de los últimos 5 Vanó 1 Perdió 2 Empató 2 Y va muy bien el Albacete También sabemos que van por rachas Mucho a la segunda división Pero bueno Se enfrenta al Lugo Que está limitando con el descenso Juan en casa de Lugo A ver Yo creo que el Lugo Necesita Pues yo que sé Pillar confianza Y ganar más partidos en casa Pero Albacete Tiene ahí Los puestos de ascenso directo Muy cerca Y creo que intentarán agarrarlos Pues de ya De ya Intentar agarrarlos de ya Así que me voy a jugar Una victoria de Albacete Conste que quiero mucho a Lugo Pero es que Viendo un poco la clasificación Y los objetivos Cómo está la movida Pues que tampoco el Lugo Tiene una presión inmediata Tiene a 5 puntos A la Extremadura Creo que aquí El Albacete Tiene un poquitín más La de llevar la victoria Rayo Majadahonda Numancia Rayo Majadahonda Justo encima del Lugo Con 33 Numancia Pues ahora mismo Lo tenemos decimotercero Con 36 Bueno Pues juegan en casa Del Rayo Majadahonda Está bastante cómodo También el Rayo Majadahonda No siente esa presión De la zona de descenso Numancia está Pues empatando partidinos Poco a poco Vamos a dar un empate aquí Yo creo que Un empate les viene bien a los dos Porque suman Se alejan de abajo Y con calma Nastic Málaga Buen partido ¿Por qué? Pues porque el Nastic Se está jugando la vida ¿Vale? Con 24 puntos Necesitaría empezar a ganar a saco Para salir de abajo Y el Málaga Bueno pues está en play Pero después de desinflarse Un poco Supongo que encerra a buscar Los puestos de ascenso directo Juegan en casa de Nastic Yo Nastic sinceramente Pues el otro día Contra Loviedo Por lo que leí en Twitter Tuvo muy mala suerte Así que vamos a darle la baza De que consigue arrancarle Un empate al Málaga ¿Vale? Vamos a confiar en eso Cádiz Córdoba Bueno Cádiz Lo tenemos séptimo Empatado con Mallorca Luchando por playoff Córdoba A ver Yo sé que no mola decir esto Pero está a 10 puntos Ahora mismo El Córdoba Está a 10 puntos Son 4 partidos Estamos en la jornada 31 Quedan Si no me equivoco 12 jornadas ¿No? Lo veo muy complicado ¿Vale? Lo veo muy complicado Y más jugando fuera Contra el Cádiz Yo creo que gana Cádiz Granada Las Palmas Partido muy chingón Granada Segundo ¿Vale? Bastante bien el Granada De los últimos 5 4 victorias Esta semana empató Bueno da igual Las Palmas Se desinfló muchísimo Y echaron también a Paco Herrera Todo lo que quieras Yo creo que ganará Que ganará Granada Creo que ganará Granada Sporting Real Oviedo Interesante papá Interesante Llegamos Un décimos con 42 El Oviedo 5 puntos por encima nuestra Los dos últimos derbys Los mamamos El último de la temporada pasada Y el primero de esta Los dos en el Tartier Los mamamos El anterior Lo empatamos en casa Llevamos una racha De 3 ganados El Oviedo Bueno Lleva una racha De que perdió Pero volvió a ganar Este fin de semana En su estadio Más que nada Diría que es un partido A cara perro O sea ¿Por qué? Porque si el Sporting Consigue ganar Se pondría a 2 de Oviedo Y evidentemente Recortaría puntos Al playoff O intentaría acercarse A la zona de playoff Ya sabemos que es muy difícil Meterse en playoff Pero intentaría Yo que sé Sería como jugarse una última baza A intentar llegar a playoff Aquí no me sale decir Ni empate ni derrota O sea lo que te digo Aquí hay que ganar Ganar o ganar Y el jugador Que no vaya a salir a ganar Pues que vaya a tomar por culo ¿Me entiendes? O sea Este partido Necesitamos ganarlo Y repito Si reventáis al Blogazo del domingo ¿Vale? Con lo que sea Con lo que sea Y para cerrar la jornada Mallorca-Real-Zaragoza Tenemos al Mallorca Ahora mismo Sexto Empatado a puntos Como comenté Con el Cádiz Y juegan contra el Zaragoza Que está decimoquinto Con 33 puntos Intentando pues Yo que sé Salir un poco de ahí abajo Llevaba racha mala Volvió a ganar Hombre Tiene que visitar a Mallorca Mallorca va bastante bien Yo creo que ganará Mallorca Creo 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 Pero Hay que jugar el partido La segunda división Es muy perra Y nada chicos Pues hasta aquí El Liga 1-2-3 Review Espero que os haya gustado Si es así Ya sabes Pulgar arriba Suscríbete Si no lo estás Y activa la campana Para que te avise YouTube Si quiere También tienes abajo Mis redes sociales Instagram y Twitter Lo cual te recomiendo Porque estos días El salseo Está muy en flor Está floreciendo Está la primavera Del salseo Ahora mismo En Twitter e Instagram Así que sígueme ahí también Y nos vemos En directo Esta noche Ya sabéis que estoy haciendo directos Estas noches de modo manager Y demás Así que estaré en directo Seguramente Así que pilla sitio por aquí Y también en Twitch Si quieres Nos vemos chicos Vaya jornada Os leo en comentarios Vaya jornada El derby El derby papá Dr. Gracias por ver el video.